Vamos a continuar con las siguientes tres piezas que son las de Belrin Pues vamos a empezar con la más sencilla que es esta de aquí arriba La voy a abrir En este caso la pieza es la 153 Entonces vamos a buscarla Vamos a ver nuestros archivos Rápidamente Vamos a ir aquí Esta viene siendo la 153 Que es esta pieza Vamos a esperar a que se abra Y es una pieza muy sencilla como pueden observar Es una pieza de Belrin De 3 pulgadas por 3 octavos 3.3 octavos Y 2 pulgadas de ancho Y de espesor tiene 1 cuarto de pulgada Entonces con estos datos vamos a empezar Y después hacemos los dos hoyos Entonces vamos a crear la siguiente pieza Que viene siendo CETIS04 Vamos a asignarle los parámetros Los primeros parámetros Que es cliente Ruta Y material Los primeros son Literos Y el último es Letras 1,1 Y este es Delrin Vamos a usar el Delrin negro Delrin negro Delrin negro La explicación que les di en la clase pasada De usar este material es porque Como va a tener mucho desgaste Y va a estarse moviendo el mecanismo Con el tiempo El Delrin se va ensuciando Entonces no les conviene poner Delrin blanco O Delrin natural Porque Pues va a dar una mala apariencia Al final Cuando ya se lo entregan a su cliente Entonces vamos eligiendo de una vez este material Delrin negro Lo metemos en propiedades Para asignarle el valor de material a la pieza Como podrán observar Aquí no hay Este Delrin Como material Pero lo más acertado O lo más cercano Que tenemos aquí Es el nylon Entonces vamos a asignarle ese valor Vamos a ponerle close Prendemos los planos Y Creamos una nueva instrucción Vista desde arriba Este mide de Cruzo 25 250 milésimas Placement Define Vamos a seleccionar el plano top Como plano de trabajo Voy a cambiar la vista de nuevo A WIFAR 1.4 Para que sea más claro Apagamos los planos Creamos centerlines Y Quedamos Que era un rectángulo De 3 Con 3 octavos Y Y 2 de ancho Aceptamos Y una vez le cambiamos el color Para que se vea Tenga el acabado Que Queremos que tenga al final Nuestro diseño Y Vamos a ver los dos agujeros Que tenemos que hacer Son de 8.32 Con Son pasados Obviamente Porque Por aquí van a pasar los tornillos Y tienen que tener una cavidad Para la cabeza Allen De acuerdo Entonces creamos Un hoyo Este no va a ser roscado Va a ser pasado Lo ponemos como un freefit Es 8.32 Sí 8.32 Todo pasado Pero Además Le vamos a agregar Una cavidad Para una cabeza Allen Un counterball De acuerdo Lo colocamos aquí Si vemos En el plano Está perfectamente centrado Y la diferencia Entre unos El centro de un hoyo Con respecto al otro Es de una pulgada Entonces nos conviene Referencial en cielo Con respecto al plano central Prendemos los planos Tenemos Esta distancia de aquí Tenemos la distancia Esta de acá Y Con respecto a este plano Son 0 unidades Y con respecto a este Es media pulgada Hacemos una Un error Y listo Ya quedó nuestra pieza Lista La salvamos La cerramos 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 este también Ahora vamos a seguir Con esta pieza de acá Abrimos Si fijan Este tiene Tornillos cónicos Sí Ahorita vamos a Trabajar diferentes Tipos de hoyos Para que puedan Este Praticar un poco más Con ellos Entonces En este caso Es el dibujo 155 Este ya lo voy a cerrar Este ya no nos va a servir Y Vamos a abrir este 155 Vamos a abrirlo Se fijan Esta pieza es de Dos pulgadas De Largo Una pulgada Y tres octavos De ancho Y de grueso Es de cinco octavos De acuerdo Entonces Vamos a empezar Con esto Si ya está Desde arriba Mide Dos Por uno Tres octavos Y cinco octavos De De espesor Vamos a crear Una nueva pieza Z-5 No tienes prendidos Los planos Prendelos Creamos una nueva Instrucción La profundidad Es de cinco octavos Cinco entre ocho Esto Vamos a cambiarlo A veinticinco Para que sea real La dimensión Placement Define Es trabajar En el plano superior Voy a apagar Los planos Voy a crear Centerlines Y las distancias Que tenemos aquí En el rectángulo Dos Por uno Tres octavos Dos de longitud Uno Tres octavos Este Para que sea real Y no esté redondeado Ok Es uno Trescientos setenta y cinco Eh Voy a ir por default Redondea las dimensiones Por En dos dígitos Esto si quieres ver más Eh Dígitos Este Lo podemos cambiar En modo tridimensional En este caso Si le haces doble de clic Vas a ver que si es el valor Que tú le asignaste ¿De acuerdo? O sea Lo aceptamos Este lo centramos Para que quede perfectamente Alineado nuestro dibujo ¿De acuerdo? Eh Muy bien Este va a ser Del negro también Si gustan Podemos cambiar El color de una vez Ahora necesitamos Hacerle un rebaje Este Esta distancia De esta esquina Hacia arriba Es de doscientos ochenta y cinco Milésimas Si se lo restamos Si se lo restamos A seiscientos veinticinco Punta 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 Scientos veinticinco Menos Punto Doscientos ochenta y cinco Nos da Una Un rebaje De Trescientos cuarenta milésimas Aquí tenemos Eh Esta Esta distancia Que tenemos aquí Va con respecto A la distancia Del ensamble ¿De acuerdo? Entonces probablemente No le encuentre Mucho sentido Aquí O si ven No está perfectamente Alineado este corte Porque Tenemos aquí En el ensamble Que la pieza Verás Está debajo De esta pieza Entonces Lo que estuve buscando Aquí fue Que El Mecanismo Entrara Vaya el perfil En esta parte Y que se centrará Con respecto A esta pieza Entonces Ahorita nada más Es un ejemplo Después le voy a poner La parte del ensamble Con el perfil Para ver como queda Y si es necesario Hacer alguna corrección Pues la hacemos Entonces Volvemos al dibujo Quedamos que Tenemos que rebajar 340 milésimas Y ahorita Observamos Cuáles son Estas Estas Que tenemos De aquí Aca ¿De acuerdo? Entonces Regresamos al dibujo Hacemos una Un remove Material Seleccionamos El plano Central Placement Define Este plano Sketch Prendemos Perdón Apagamos los planos Y asignamos Más referencias A nuestro dibujo En este caso Necesito dos Esta y esta Solve Close Vamos a ver el dibujo Entonces tenemos Estoy tratando De hacer el corte Vamos a hacer Vamos a hacer la parte De arriba Como lo tengo En la posición Vertical Ahorita está Horizontal Vamos a hacer Este corte Que está aquí Entonces yo sé Que la profundidad Son de 340 milésimas Y la distancia De esta esquina De la derecha A este punto Es De 1 3 octavos Más 3 octavos 1.375 Menos 908 908 milésimas Y nos da 467 milésimas 467 milésimas Muy bien Entonces Creamos un rectángulo De 467 Milésimas Y una profundidad De 340 milésimas De acuerdo Y de una vez Podemos hacer El corte de abajo Entonces necesitamos Agregar una segunda Referencia La profundidad Va a ser igual Lo único que cambia Es la La longitud Pues vamos a ver Cuanto mide Serían 592 milésimas 592 milésimas De acuerdo Aceptamos Y recuerden Que como seleccionamos El plano de medio Solamente se está cortando La mitad Hacia un lado Para agregar El segundo lado Ponemos lado 2 En opciones True old Y aceptamos De acuerdo Ya tenemos Este El corte Nos faltarían Nada más Los cuatro hoyos Estos cuatro hoyos Aparentemente Son simétricos Te fijas Tenemos Hacemos que el espesor Que el espesor de esta figura Es de 1 3 octavos Menos Esta distancia Nos da Un cuarto Un cuarto La distancia De este De aquí a acá Es de un cuarto Un cuarto Entonces si son simétricos Los hoyos Aunque hagamos uno Es más que suficiente Para hacer los demás Recuerda que La conicidad Del corte Va por la parte interna De la pieza Es de un tornillo 632 Hacemos clic en hoyos Los hemos roscado 632 Todo pasado No es roscado Vaya No lleva rosca Es pasado Lo cambiamos A free fit Y Aquí El acabado Lo vamos a hacer Countersink O sea que sea cónico Entonces tenemos Que Poner las posiciones En X y Y Y estos vienen siendo De un cuarto Y de un cuarto De acuerdo Ya queda el primer hoyo Este lo seleccionas Desprende los planos Hacemos un Un espejeo Seleccionamos Los dos hoyos Que tenemos Y hacemos un espejeo Con respecto Al siguiente plano Y ya tenemos Nuestra pieza terminada Salvamos Y cerramos Ya nada más Nos faltaría La siguiente pieza Que es esta Que fijas Es un poco más delgada Que esta de aquí Me refiero A esta sección A esta parte Del cuerpo Pero tiene Hoyos De una manera Diferente Tiene dos hoyos Para los tornillos Shoulder Si ahorita vamos a ver El tipo de tornillo Este Bueno De una vez lo podemos ver Déjenme lo abro Este Como lo importe De McMaster Pues realmente No me acuerdo La dimensión Pero puedo ir a buscarlo Simplemente Copio el nombre Me voy a McMaster Y copio el número De parte Para ver Las características De este tornillo Vamos a ver Es un tornillo De un cuarto De diámetro En lo que es el cuerpo Tres octavos De longitud En lo que es el cuerpo Y diez veinticuatro En la rosca Vamos a ver Los detalles En el dibujo El diámetro Es de un cuarto La longitud Es de tres octavos Y la rosca Es de diez veinticuatro ¿De acuerdo? Ya con esos datos Ya puedo Poder crear El hoyo De esta pieza Estos hoyitos De aquí Son para El pedacito De material Que les había comentado Al inicio del entrenamiento Que son para Evitar que El maneral Lastime El pedacito De delrin ¿De acuerdo? Entonces Eso es ahorita Lo vamos a ver En su dibujo Vamos a ver El valor que tienen Y este pedacito De material Que queda aquí Es simplemente Para que Entre En la pieza De acero Y que no esté Bailando tanto La pieza ¿De acuerdo? Entonces Voy a abrir El dibujo Esta es la Uno cinco cuatro Uno cinco cuatro Tengo que Mi pieza Mide dos Por uno Tres octavos Y tiene Una altura De setenta milésimas Setecientos milésimas Entonces Empezamos Por la figura Básica Dos por Uno tres octavos Seis Seis Prendo los planos Creo una instrucción De setenta milésimas Setecientos milésimas Perdón Placement Define Selecciono el plano top Como plano de trabajo Y Creamos Centerline Creamos El rectángulo Creamos Que era de dos Por Uno tres octavos Aceptamos Y centramos Bueno Aprendemos los planos Voy a crear los rebajes Deboog material Todo pasado A partir de este plano Unwrite Sketch Voy a apagar los planos Y voy a referenciar toda mi figura Porque voy a hacer Todos los cortes Los de abajo Y los de arriba En un solo paso Recuerda Entonces necesitamos crear Más referencias Arriba Y a los lados Abajo Salt Close Bueno Vamos a empezar Con este de aquí Esta pieza Esta ya no me sirve La voy a cerrar Vamos a trabajar con esta Entonces Este pedacito Es de 700 milésimas Menos 575 milésimas Que es de un octavo Y la parte de abajo Son de tres octavos ¿De acuerdo? Entonces Vamos a ver Un octavo Y el otro rectángulo Va a ser de tres octavos ¿Te fijas? Coincide la distancia De ambos cortes En Vamos a ver Creo que sí Coinciden en X y Y Ah no Miento Este es más delgado De hecho aquí se ven las distancias Que este de acá Entonces tengo que cambiar La 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 profundidad El corte más largo Este mide más que este Entonces Voy a deshacer este rectángulo Y En este caso Voy a Voy a terminar Este Este corte Que es de 1.375 Menos Esta distancia 0.75 Y me da 5 octavos 5 octavos Y media del otro lado 5 octavos Y del otro lado Es de media Ahora Es El siguiente Es más corto Es más grueso Hacia adentro Pero más cortito Otra vez Aquí creamos Que era de 3 octavos Y esta distancia Vamos a ver En el dibujo Es De 1.3 Octavos Menos Punto 783 Milésimas Que es este de aquí Y eso me da 592 milésimas De un lado Y del otro lado Pues aquí lo tengo Que es de 467 Es 592 Punto 592 Y del otro lado Vamos a darle otra medida Y quedamos que eran 467 milésimas 67 Y cortamos Y cortamos Hacia ambos lados Ya con eso ya tenemos la pieza toda cortada Simplemente nos faltaría crear los hoyos Que podemos observar Que solamente están del lado De donde está el corte De un octavo Los hoyos más grandes son de 1024 Y los más chiquitos son de 256 Unos tornillos muy muy pequeños Entonces hacemos uno de 1024 Estos si son roscados 1024 Dejamos la profundidad que tiene por defecto Vamos a ver las dimensiones Está al centro Y a un cuarto Entonces prendemos los planos Voy a poner la primera referencia aquí Y la segunda Puede ser acá Este es de un cuarto Punto 25 Y esta distancia de aquí Debe ser de 0 Edit Definition Bueno Lo que pasa es que la referencia Con respecto al plano Pero ya me di cuenta Que no está perfectamente centrado Lo más conveniente aquí Es que cambiemos esta referencia Esta Con respecto a esta pieza Nada más nos faltaría dimensionar La longitud que tiene Entonces análisis Measure Length Medimos Es un cuarto Entonces Esta distancia de aquí Para que este centro Sería de un octavo Acepto Y volvemos a aceptar Ya con eso Tenemos nuestro primer hoyo Hacemos un mirror Ya tenemos el segundo Y volvemos a poner otra Otro hoyo Que es el de 256 Este está a media pulgada De acuerdo Igual centrado Entonces creamos otro hoyo Que va a ser el de 256 Lo dejamos a la profundidad que tiene por defecto Este y este Este es de un octavo Y este es de media Aceptamos Ya puedo poner los planos No, no es cierto Debo dejarlo perdido Para hacer el mirror Con respecto a este Y ya quedó perfectamente Esta pieza Hay que cambiar los colores Para que tenga la apariencia Del del ring negro Así Vamos a ver los parámetros Creo que no los cambié Entonces hay que agregarlos Sería cliente Ruta Material Cambiamos El primero Sería entero Entero Estas serían palabras Uno Uno Y este sería Del ring negro Aceptamos Y cambiamos las características De las propiedades Para que nos den Vamos a seleccionar El nylon Que es el material Más parecido A la Al material Que estamos usando En este momento Que ponemos Close Salvamos Salvamos Y cerramos De acuerdo Entonces con esto Ya terminaríamos Las tres partes Del ring Ya solamente Me faltan Crear dos piezas Que van a ser El pedacito De acero inoxidable Y la L De aluminio Si Eso lo voy a hacer En el siguiente video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video